Tú, tú eres un tipo muy concreto y eres bien rápido para algunas tomas de decisiones. A mí me han contado esta historia, yo no sé si es cierta, que tú en la tercera cita te hiciste un tatuaje con la fecha de la primera cita de Angélica. ¿Eso es tan así o forma parte de esto? De mito urbano, claro, no. Fue, sí, fue como en la tercera o cuarta salida, de hecho, no, más que la tercera o cuarta salida, fue como en la tercera o cuarta salida después que ya habíamos estado juntos, después que habíamos intimado. Y estábamos en un restaurante y estábamos como dibujando así como un símbolo con mis iniciales, su iniciales y el 17 que es nuestro aniversario. Y el símbolo quedó bonito. Y le dije, a ver, dibujamelo acá. Y me lo dibujó. Y le dije, oh, qué bonito. Entonces, ya, acompáñame a un lugar. Y fui a donde yo me había hecho un par de tatuajes. Aquí hay otro tatuaje. Y uno que tengo acá. ¿Había este tatuaje? ¿Tiene un precio de tatuaje? Yo no tengo ni uno. En eso no somos parecidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me he hecho unos puches y algunas personas las caíen. Y me dibujó algo acá. Y me fui a este lugar y le dije, ya, tatúenme esto. Y me dijo, oh, ¿estás loco? Si una cosa es que te lo dibujes, otra es que te tatué. Le dije, no, si nosotros nos vamos a casar. ¿Cómo nos vamos a casar? Le dije, sí, nos vamos a casar, así que no te preocupes. Este tatuaje es definitivo. Es definitivo y ahí está. Ahí está, ¿se conserva? Sí, todavía está, sin modificaciones. Está perfecto. Claro, pero son tatuajes fáciles poner una flor arriba. No, lo digo con respeto. Si el hombre es inteligente, si el hombre es inteligente, tampoco. Y en el peor de los casos, si es un símbolo, también la A puede ser de Cristian Andrés. Había un mecanismo, había un mecanismo. Sí, pero la verdad es que está ahí. Sí, pero te la jugaste igual. Oye, y es verdad que a ella le encantaba Bon Jovi, tú justo estabas grabando con Bon Jovi. No, eso tiene suerte igual. Exacto. Ponte que le hubiese gustado. Bueno, ahí fue cuando empezamos como a salir en serio, porque estábamos en Los Ángeles y yo había ido a filmar a México la película y me quedaba a filmar alguna escena en Los Ángeles y a ella le gustaba mucho Bon Jovi y le digo, ah, pero a mí me toca grabar con él la semana que viene. Acompáñame. Y me acompañó al... Y como hay que esperar, como hay que esperar mucho en las grabaciones, estuvimos mucho rato conversando en el camerino y... ¿Cómo le decían Bon o Jovi? No, no, que verdad. Oye, son preguntas mías que yo tengo. Ayer me preparé para esto. No, Bon Jovi. Oiga, Don Bon. No, Bon Jovi. Bon Jovi. Es que tampoco le decís mucho problema. No te estoy diciendo Julio César todo el día. Es como hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola. ¿Rucio? ¿Rucio? El chileno de aseo. John, porque John Bon. John Bon. John Bon. Un redado. Un nombre más clarito. Oye, ¿y Angelia quedó? No, ¿cómo que no? Sí, era media dura para aflojar. No quería mucho. Pero tú igual fue una quebrada que te pegaste. No. Vamos, vamos donde... ¿Te gusta lo que voy? Vamos a ver lo que tengo que dar con él. Igual es buena. No, si es buena. No. Si yo pudiera hacerlo, lo haría. ¿Y lo que hago? ¿Te gusta Carlos Valencia? Pero no tengo... No, pero no fue quebrado. Fue porque estábamos trabajando y eso pasó. Por ejemplo, cuando estaba en México, estaba justo en la época en que Zamorano y Estai jugaban en el América. Buena época. Entonces ellos me invitaban de buena onda al estadio. Y además salir con Zamorano y Estai en esa época ya era salir con Dios. El club más popular de México, un estadio... Dios, Dios. Llegamos a restaurantes y llegamos y decían, no hay mesa. Entonces de repente el tipo decía, un segundito, iban a la bodega y venía un mozo con una mesa así, pa, y la ponían en medio, movían a la gente. Yo pensé que venían con martillo, clavo y así a la mesa. Y con ellos me preguntan qué estaba haciendo y les digo, una película como yo y nos fuimos a carretear. Y de hecho hay una foto que tengo en mi casa con Estai, Zamorano, Bon Jovi, todos hacían un carrete... O el carrete bueno. Ese sí que estuvo bueno, ese sí que estuvo bueno. Oye, Cristian, pero te tocaron... Ya, llegaste a Chile y tocó todo ya, pero te has tomado cosas... No, estallido social, pandemia y el balazo, o sea, estamos... Por eso te digo... Falta que no venga un terremoto, o sea... No, 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 Arjora no tiene por lo menos concierto, estamos tranquilos. No, pero mira, te han tocado todas estas situaciones, pero te tocó algo engorroso, aparte de todo esto, la cuestión mediática de los relojes. Ah, de tu amigo Gutiérrez. La cuestión mediática de los relojes. Si es mi amigo, no lo voy a relegar de los amigos, si los amigos también se... No tenemos que mezclar las cosas. No, pues sí, con respeto. Entonces, te toca esta cosa de los relojes, te toca esta cosa de los relojes. Es como el cuento del tío, yo lo único que hice fue vender dos cosas que eran mías a la tonca, y eso fue todo lo que yo me involucré con eso. Entonces, que me metan, que compré relojes, que eran falsos o robados, y que eran Rolex, y que son puras... Hasta el día de hoy, en Twitter, tengo unos amigos con arbolitos, que me mandan mensajes cariñosos, como, oh, está quitando la obra, bueno, y... O cuando robaron la Sarica Rodríguez, oh, y vendanle al de la fuente la ropa, porque... Además, igual son creativos, igual los leo, porque son... Les ponen... Pero te metí en una cuestión que no tenés que... Tú sentí que estarías pasando y te metiste con todo. Entonces, ¿para qué? Sí, sí. Y después a la periodista yo le mando las resoluciones de los tribunales, se las mando por WhatsApp, y se enoja, me dice que le estoy hostigando. ¿Y tú le mandaste para clarificar la situación? Como para decirle, mira, te voy a demandar por hostigamiento. Bueno, si eso fuera un delito acá, estarían todos esos periodistas... Bueno, ¿pero qué pasa ahora con esto? Porque lo tuyo no tiene que ver con la política. No sé, no sé. Yo me he tirado a ciertos grupos encima... Que lo tuyo es una investigación por el tema de los relojes... Sí, pero yo me he tirado a ciertos grupos encima porque he hablado a favor de carabineros, que voy a seguir hablando a favor de carabineros, y hasta el día de hoy vemos que el gobierno dice que hacen falta más carabineros. Yo me tiré, en mi opinión, que los constituyentes no iban a hacer un trabajo, y creo que no han hecho un buen trabajo. Creo que esa constitución que hicieron no nos representa, no es una constitución que nos vaya a unir. ¿Pero tú piensas que por esas declaraciones... Puede ser. ¿Se exacerbó tu tema de los relojes? Puede ser. No tengo por qué pensar que no. O sea, yo sin quererlo por la... Pero no, 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 pídense disculpas. Métete un poco en la cabeza a los periodistas. Hay una investigación y sale tu nombre. Estoy tratando de pensar. Y varios periodistas les llegó esa información porque alguien habló en una carpeta que estaba cerrada que salía mi nombre. Y todos trataron de corroborarlo. Claro. Y todos lo corroboraron y quedó ahí y murió. Pero ellos asumieron y publicaron algo que era mentira sin corroborarlo. Y eso va a hacer daño. Y va a hacer daño para... Y después yo les pedí... Ahí tú dices... Y yo estaba acudiendo a la ley de prensa, les mando la rectificación para que la pongan y no la quisieron hacer. Después los demando para que tengan que hacerla. No lo quieren hacer, apelan. Pierden la apelación. Entonces, obviamente hay una mala leche por detrás. Porque si es simplemente... ¿A dónde voy yo? Si es simplemente un error, tú dices, sorry, compadre. Ya, ahí está. Ahí quedó. Claro, que si esa es la parte que... Pero si tú seguí, 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 es porque hay algo a este... A ti te genera... Que me genera... Ya, ya, perfecto. Ahí ahora lo entiendo. Que me genera, no es que sea verdad o no, pero como diría el Bombo Figa, es sospechoso. Claro, no, pero te entiendo. Tú dices, si fue un error, si no investigadormente, podían haber dicho el otro día, ¿sabes qué? Es un error, nos llegó el... Pero le seguimos dando y sigue dando. Y tú dices, ahí te genera a ti tu suspicacia. Ahí me genera una suspicacia. Y que sea justo de todos los canales, porque también le llegó a Mega, le llegaron a Publimetro, le llegó a distintos diarios. Y los periodistas dijeron, esto no está corroborado, no lo puedo publicar. El único canal, el único medio que lo publicó fueron ellos. En un momento en donde hay que darle duro a cierto lado de este país, que creo que, insisto, que no es la solución. Y lo hablamos la otra vez. En este país quedó demostrado que cuando la mano derecha y la mano izquierda trabajan juntas por hacer algo, y lo hablamos con respecto a la ley Tamara, cuando el objetivo es más grande que los ideales políticos de la derecha o de la izquierda, uno puede trabajar por algo para mejorar este país. Estuviste trabajando en la ley Tamara con la familia, ¿no es cierto? Una ley muy, muy importante que viene de un hecho desgarrador también, ¿no es cierto? El asesinato de Tamarita.